En la ciudad de los encajes El fútbol tiene su afición La calidad de su cantera es conocida en la nación La clase de sus jugadores ha hecho fuerte a un gran club De campeón tiene madera en líderes en punto honor Es el Almagro equipo que tiene gran solera Y cuando juega fútbol con ilusión se entrega Afición y plantilla entera siempre sigue en el lema Almagro es el primero, ganaré siempre Su meta en todas las categorías hasta tercera ya militó Y en todas ellas ha dejado su buen hacer de campeón Es el Almagro club de fútbol orgullo de nuestra región Sus hinchas tienen confianza de cantar el alirón Es el Almagro equipo que tiene gran solera Y cuando juega al fútbol con ilusión se entrega Afición y plantilla entera siempre sigue en el lema Almagro es el primero, ganaré siempre Su meta Afición y plantilla entera siempre